Nos encontramos en el supermercado Casa Bercha porque acaban de detener a una mujer que iba robando fiambre. Hablábamos con los empleados y nos decían que esta mujer sería una docente, que venía absolutamente todos los días a hacer o a realizar compras por 30 o 40 pesos y si ya sabían, ellos las venían siguiendo desde hace un tiempo atrás porque esta mujer salía con el bolso, con su cartera totalmente hinchada, como nos decían ellos literalmente, y hoy decidieron pararla en la puerta y se dan con que iba robando fiambre. A ver, está bien que tenemos una situación mala, ¿no? Pero tampoco no cierran, o sea, ni a uno que es laburante, como cualquier ser humano, ¿no? Si tenés necesidad, pedí, hermano. Y si no, andas a laburar, pero tenés un trabajo porque haces esto, ya es costumbre. Y no es un choro, es una rata. Y que me da tanta impotencia porque yo soy laburante, y que te vengan a chorear. Aparte, es una docente, y ese qué ejemplo le puedo dar a nuestros hijos. ¿Esta persona venía absolutamente todos los días a compras? Sí, lo que me decían mis compañeros, sí, si venían todos los días, y bueno, siempre se les escapaba, como rata, ya lo dije recién. Hacía compra mínima y se escapaba. Bueno, los chicos la venían siguiendo, la venían siguiendo, bueno. Ahora el negocio tiene cámara, y bueno, cuando entró, le empezaron a seguir por las cámaras. ¿Qué estaba robando esta mujer de 58 años aproximadamente? 48, disculpe. Y lo que ya estaba llevando son cosas de limpieza, fiambre, queso, queso untable, queso, queso. Y perfumería, perfume, jabón, entonces, shampoo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.